Y recibimos en el estudio de MBM Noticias, con mucho gusto al diputado federal Daniel Gutiérrez, quien viene a hablarnos sobre diferentes acciones realizadas en 2019 en el Congreso Federal. ¿Qué tal? Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Amigo Miguel, muy bien, como siempre, muchas gracias por la oportunidad, trabajando en beneficio de las y los mexicanos. Ha sido, sin duda, un año lleno de arduo trabajo. Incluso ayer todavía tuvieron una sesión allá en el Congreso Federal. Coméntenos, ¿cuáles son las aportaciones que se han realizado durante este 2019? A nivel nacional, esta bancada ha sido la más productiva en los términos de las reformas constitucionales. Primero fue la reforma laboral, la Guardia Nacional, la reforma educativa, pero sobre todo modificamos el 108 constitucional para poder juzgar al presidente de la República en tres aspectos. Transición a la patria, actos de corrupción y sobre todo el uso de recursos públicos para fines electorales. El día de ayer, desafortunadamente, no nos alcanzó la votación para quitarle la reducción del gasto a los partidos políticos con el 50%. Los partidos del PAN, del PRI, del MC, del Partido del Trabajo y del Verde votaron en contra. Pero será el siguiente periodo donde lo vamos a presentar nuevamente. Tenemos la encomienda, el compromiso con el pueblo de bajar los costos electorales. Y es bien importante que toda la ciudadanía oaxaqueña esté enterada de qué se trata esta iniciativa, en qué se podría ocupar este dinero que es destinado finalmente a los partidos políticos también. Pues a nivel mundial, nuestro México es de los países que más caro nos cuesta el voto electoral. 35 pesos por cada ciudadano cuando vamos a elegir. Eso significa, si comparamos con otros países que les cuesta entre 15 y 20 pesos. Yo he propuesto, primero, que tenemos que llegar al voto electrónico. Y segundo, el recurso público no puede ya servir para financiar a los partidos políticos. El gasto público tiene que ser para los programas sociales y para el desarrollo de nuestro país. Oye, diputado, y aparte del trabajo que realizan allá en el Congreso Federal, usted también ha caminado de la mano con organizaciones en su distrito. También es usted conocido como aliado de los cafetaleros. También hay diferentes proyectos que ha impulsado. Pues Oaxaca lo tiene todo. Yo siempre he dicho que Oaxaca somos el estado más diversificado en nuestra entidad, con una cultura muy importante, pero sobre todo con grandes oportunidades. Yo comparaba hace unos meses y decía, ¿por qué Oaxaca, teniendo todo, somos el estado más marginado de nuestro país? Y pues es muy claro, cuando llegó la revolución de 1910, no olvidemos que quitaron a un oaxaqueño. 100 años sin inversión para el sur sureste y para nuestra entidad. Por eso tenemos que ver exactamente el contexto de la realidad. En esos 100 años no hubo carreteras, no hubo presas. Por eso hoy el gran atraso. Nosotros desde la Cámara de Diputados, como Daniel Gutiérrez, estamos impulsando los sectores para elevar la productividad en nuestra entidad. De ahí el tema de la cafeticultura, el asunto del maguey mezcal, el cacao, la vainilla y la miel. Yo estoy muy convencido que Oaxaca será en los próximos años el estado que más se desarrolle a nivel nacional. Oye, diputado, y ustedes también en meses anteriores realizaron un trabajo para elaborar el tema del presupuesto para el próximo año. Finalmente, en próximos días, el Congreso local va a aprobar esta parte presupuestal. ¿De qué manera fueron detallando cada rubro en ese sentido? En el presupuesto, reconocer la aportación de los diputados federales, 21 diputados que movimos el presupuesto. Solo la bancada de Oaxaca de Morena, junto con el del PT, pudimos mover el presupuesto en beneficio del sur sureste, en el tema del Fondo de Desarrollo Regional, para los pueblos indígenas. Pero hoy Oaxaca, en el contexto nacional, es el estado que mejor le va. Primero, porque tenemos 2.500 millones para poder terminar casi 300 caminos rurales, en una segunda etapa. Se tiene de los estados con mayor programa social. Y sobre todo, hoy garantizamos el incremento de las participaciones y aportaciones federales para los municipios. Creemos que van a llegar arriba de los 110 mil millones de pesos, que va a ser un estado con mucha inversión. También se garantiza la continuación de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, Mitra-Teguantepec, 3.153 millones, para poder ya iniciar y terminar el interés oceánico, para unir la vía fiera de Costa Paz, Costa de Inacruz, que es el proyecto más importante del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ya están etiquetados estos recursos para cada proyecto. Sí, por supuesto. Hoy vamos a hacer también, así como nosotros que lo aprobamos, seremos vigilantes para su ejercicio y su aplicación de manera transparente, de manera honesta, pero sobre todo que se aplique al recurso de nuestra entidad. Yo hago un llamado al gobierno federal, que hoy nosotros ya le cumplimos al pueblo, hoy queremos que se aplique como tiene que hacerse. Diputado, un mensaje para todas las oaxaqueñas y oaxaqueños que nos están viendo a través de las cámaras de MB. Pues, hermanas y hermanos oaxaqueños, hoy tenemos nosotros un programa que se llama Cobijando a Oaxaca, cobijar a 20 mil familias en nuestra entidad, pero sobre todo estamos trabajando para un mejor desarrollo. Yo estoy muy convencido, su servidor trabaja por su gente, trabaja por su pueblo, pero sobre todo mi compromiso es Oaxaca. Los invito a caminar juntos por nuestra entidad, juntos para el desarrollo, para que se convierta nuestra entidad en la esperanza de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado federal por Oaxaca, por acompañarnos en MBM Noticias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes.